La Guacamaya TV Pido a los del Consejo Comunal y los que somos de aquí, de este Consejo Comunal, que esta es parte de la nueva cultura que va a haber aquí, en esta parte de aquí, del Consejo Comunal II de este sector, ¿ves? Y la idea es seguir influyendo en el Consejo Comunal hasta la vez. A ver un zapato, a ver un zapato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora ahí se acabó La Guacamaya TV